hola chicos aquí estoy de nuevo aquí estoy con otro vídeo que es súper súper interesante y es que seguimos dándole vueltas de tuerca y no sé si os pasa a vosotros por lo menos a mí sí que me pasa y estoy convencido que a vosotros también y es que esto de la inteligencia artificial de xagpt ha envejecido muy rápido ha envejecido súper pronto porque no dejan de salir herramientas y casi fijaros cada vez que hablamos de esto de hacer vídeos con concha gpt sobre todo cuando yo veo los primeros es como hoy en día explicar a alguien que hacer vídeos sobre la importancia de usar internet me parece que que ha envejecido muy rápido y que vamos a una velocidad enorme incluso que dentro de nada ya ya no voy a hablar de inteligencia artificial sino que la vamos a ver en todo y cada una de las herramientas que estamos usando pero yo tengo una herramienta que me ha vuelto a volar un poco más la cabeza es una herramienta que además concretamente lo que voy a enseñar no lo había descubierto yo me la ha descubierto un alumno en un máster hola david muchas gracias por compartir conmigo y es que algo que sí había usado yo que sí sabía que es más que haberlo usado sí sabía que existía pero tenía pendiente usarlo es auto gpt para el que no lo sepa auto gpt es una vuelta de tuerca dicha gpt que lo que te hace es te permite instalar en tu propio ordenador a través de programación en python te permite que la internet artificial tú le das una pregunta unas metas y él con eso vaya contestándose y repreguntándose a sí mismo para llegar a más y más conclusiones como os digo esto requiere conocimientos un poco técnicos porque lo tienes que instalar en tu ordenador yo lo he hecho y ya no es que sólo te requiere conocimientos técnicos sino que en mi opinión es incómodo de usar bueno la verdad que es una maravilla pero es incómodo y qué pasa que hay gente que ha sacado esto mismo pero en versión móvil que debajo os dejaré el enlace concretamente se llama agen gpt como es muy difícil de explicar os voy a mostrar ciertos usos para que veáis la voladura de cabeza que es bueno cuando entras aquí y lo usas sólo va a hacerte si no usas tu propia api de open hay es decir ya sabéis no lo voy a repetir también os dejaré el enlace para aquellos de vosotros que sepa que para poder utilizar el de este artificial hay una cosa que se llama tus propias api que es que las puedes conectar con varias herramientas en este caso dirías esta url crearías una nueva key y lo añadirías en settings cuando está cuando vas a settings y aquí tengo la mía le dices cuál es el idioma y aquí dices cuál es el modelo que quieres usar que puede ser chat gpt 3 o 4 mucho cuidado porque el 4 consume bastante dinero entonces tener cuidado con esto por eso yo en este caso estoy usando chat gpt 3 porque prefiero hacer pruebas más baratas y luego ya el contenido súper bueno lo podéis hacer no obstante algo interesante dentro del propio open hay es que te permite añadir límites para que no te gaste demasiado por lo que tú aquí después poner que gastes como máximo dos euros y si hay más gasto pues que pare y que no se devuelva eso una bola inasumible pero bueno como os digo en este caso voy a usar chat gpt 3 y me puede costar 10 20 céntimos conseguir 20 o 27 o 20 y pico folios de contenido alguno de ellos no me vale pero en líneas generales es una maravilla yo tengo aquí varias preguntas para no perder tiempo con esto es bueno aquí por ejemplo me estoy copiando y pegando por eso veis que miro hacia ahí porque tengo mis notas y lo primero que voy a hacer es darle un nombre pues lo voy a llamar por ejemplo vídeo y aquí voy a llamar marketing online por ejemplo y le pongo la meta entonces en este caso la copia pegado como os digo para tardar menos y he puesto quiero crear el mejor canal de youtube de marketing online para emprendedores en español contesta en español veis que aquí soy muy repetitivo porque sí que me he dado cuenta que aunque settings le tenga puesto que es en español y aquí ponga español muchas veces me contesta en inglés es uno de los pequeños fallos que tiene yo lo de implementar y vais a ver la magia porque de una pregunta que yo le lanzo va a empezar a repreguntarse cosas y a responder esas otras cosas que él se pregunta por lo que entra en bucle y os va a llegar a ideas muy interesantes y sobre todo que vais a poder empezar a tirar del hilo y vais a poder hacer cosas muy avanzadas fijaros de la pregunta que yo le he lanzado él agrega tareas en este caso la primera es analizar y seleccionar los términos de búsqueda bueno aquí como contesta tanto se me está yendo pero bueno analizar y seleccionar los términos de búsqueda más populares y relevantes relacionados con el marketing online y emprendimiento de español es decir se ha puesto la tarea que él luego va a intentar resolver otra tarea generar contenido original relevante y de alta calidad en formato vídeo que aborde los temas seleccionados y se ajuste a las mejores prácticas SEO es decir que va a coger temas y con esos temas va a crear contenido seguimos diseña y ejecuta estrategias de marketing digital efectivas para promocionar el canal el canal en redes sociales motores de búsqueda y otros canales y entonces son como tareas que él mismo se ha puesto y ahora va a empezar a responderse a esas tareas o sea voladura de cabeza absoluta y aquí empieza términos de búsqueda más populares y relevantes relacionados con el marketing online y emprendimiento español marketing digital para emprendedores estrategias de marketing online para pymes bueno me está dando un montón de temas para que yo luego haga esos vídeos y aquí veis que me da pues de cada uno de esos temas me empieza a contar cosas fijaros generar contenido original relevante y de alta calidad en formato vídeo que aborde estos temas y aquí va a empezar a responder a veces entra en bucle y no responde y otras pone tareas como es en este caso entonces podéis ver que se va añadiendo tareas el mismo con un solo pron que yo le he dado fijaros la de cosas que me está dando aquí fíjate para diseñar ejecutar estrategias de marketing digital efectivas para promocionar el canal de youtube de marketing online para emprendedores en español te sugiero lo siguiente crea contenido de alta calidad y que sea relevante para tu audiencia obvio utiliza técnicas de SEO obvio vale aquí me está diciendo cosas más o menos obvia utiliza plataformas como facebook bueno aquí me está digamos empezando pero podemos ver que me da cosas más interesantes para aquí participar en eventos y conferencias relacionadas con el marketing para emprendedores en español eso me va a ir explicando cosas y veis que de cada tarea van surgiendo otras y otras y otras y otras por lo que es verdad que hay cosas que van a poder ser como más obvias pero luego me va a dar cosas más interesantes como os digo fijaros la de cosas que me está diciendo según hablo con vosotros me da texto texto y texto y lo que es más y por lo que es importante para mí es que no es como una salida un poco más depurada de chas mt sino que aquí me va a dar muchísimas ideas mogollón de cosas que yo voy a tener que curar revisar y a partir de aquí voy a poder ver que muchas de las dudas que yo pueda tener sobre lo que yo le he preguntado aquí me lo va a dar y como podéis ver es es inmenso de hecho os enseñaré alguna otra pregunta que podemos hacer esto en settings tú puedes poner cuántos ciclos quieres de repreguntar por lo que aquí si no recuerdo mal yo tenía 50 vamos a ver aquí en configuración avanzada yo tengo puestas 50 loops pero aquí esto lo puedo cambiar y también tengo puesto que de cada salida sea como máximo 800 aquí lo aumente un poquito para que no se me cortaran las respuestas y como podéis ver aquí me da información 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 yo con esto en este caso lo voy a parar yo con esto puedo hacer varias cosas por un lado guardar para que dentro de mi cuenta yo aquí lo tenga siempre disponible y otra cosa que puedo hacer es exportármelo en pdf para que me dé ahora se me va a abrir os lo enseño aquí en este caso solo cuatro folios porque lo he parado por aquí podéis ver que me da toda esta información como os he dicho no está lista para usar pero esta información me da un montón de ideas y de cosas que yo voy a poder tirar he hecho algunos de ellos que me han encantado otros no tanto porque es verdad que depende mucho de la calidad de la pregunta pero en las pruebas que yo he hecho algunos de ellos es absolutamente oro de hecho no recuerdo si este es uno de ellos pero bueno aquí os voy a mostrar que este también es corto a veces tengo otros como os digo de 20 y pico páginas y algunas cosas de ellas me van a servir una barbaridad aquí tengo alguna otra pregunta para que veáis qué cositas tengo tres preguntas concretamente y vamos a ver en este caso voy a poner también que es vídeo y en este caso temas para que yo luego lo pueda borrar fijaros crea un mapa de autoridad por temas usando el nicho de marketing de afiliación para mi web miscresospasivos.com que va sobre formas de monetizar tu web con marketing de afiliación voy a poner aquí contesta en español es demasiado redundante porque no haría falta porque se lo he puesto en settings pero me da cuenta que a veces incluso ahora puede que en el ejemplo se ponga en inglés no lo sé ahora lo vamos a ver pero bueno aquí se me sale la sonrisilla porque es verdad que ya nos hemos acostumbrado a chat GPT y todo esto pero fijaros que aquí de esta pregunta ya lanza tres tareas buscar fuentes de información sobre el nicho es decir se va a ir a internet a buscar analizar los sitios web y blogs más relevantes del ámbito de marketing de afiliación y qué más que ponía y crear un mapa de autoridad por temas basado en los resultados obtenidos bueno es brutal es brutal bueno he buscado fuentes de información sobre el nicho de marketing de afiliación para crear un mapa de algunas de las fuentes que he encontrado incluyen blogs especializados en marketing de afiliación como puede ser Neil Patel evidentemente un marketer top affiliate marketing mastery aquí me está dando diferentes páginas web que yo puedo tirar del hilo aquí me está diciendo algunas que evidentemente yo conozco otras que yo no y voy a poder revisar luego puedo ver aquí que otras cosas me dicen no es necesario crear una nueva tarea vale la tarea de buscar fuentes de información vale esto ya me lo ha dicho vamos a dejar de que me dice pero como podéis ver esto es una vuelta de tuerca realmente increíble vamos a ver que si nos da un poquito más de información y le tengo preparada pues como os digo otra otra pregunta que he encontrado y que me parece muy interesante para hacer pero bueno como podéis ver aquí pues me dice herramientas de afiliación como comisión juxtión que es muy conocida sale a sale clickbank que son redes de afiliación muy interesantes bueno pues me está dando información y tirando del hilo y aquí si le dejas 20 minutos o media hora te va a gastar 0 20 a 0 30 dólares si usas gpt3 pero te va a dar muchísimos contenido de valor y evidentemente no contenido final y recalco eso pero sí contenido para tirar del hilo y de una manera brutal lo voy a parar porque esto quiero que lo hagáis vosotros mismos con vuestros temas pero aquí lo que quiero es daros algunas ideas voy a copiar esta que tengo aquí para que veáis ciertas cosas que le estoy preguntando y aquí le voy a poner temas de mi página vale pues aquí le he puesto vete a mi web en mis ingresos pasivos.com y crea más ideas para que y crea más ideas para hacer contenido que no sea tan repetitivo tienes que darme una palabra clave principal y un título de cada idea de post contesta de español vamos a ver qué nos da como os digo cuando tú tienes muy claro muy claro los pasos a seguir y lo que tú quieres con chat gpt está genial porque te lo va a dar todo más ordenado cuando tú estás haciendo una tormenta de ideas y estás buscando por dónde tirar o quieres hacer algo que no sea tan obvio me parece que esta herramienta está genial fijaros vamos a ver qué tareas se ha puesto con la pregunta que le he dicho navega por redes sociales y busca tendencias en palabras clave principal para crear un post sobre ello analiza los comentarios de los lectores y crea un post que responda a sus preguntas relacionadas con las palabras clave principal es decir que aquí me está dando cosas y ya está aquí ya me ha ejecutado la primera de las tareas a ver palabra clave principal ingresos pasivos con instagram título del post cinco formas de ganar dinero con instagram sin tener muchos seguidores genial perfecto me encanta otro tema a ver palabra clave principal marketing de afiliación título del post cómo empezar con marketing de afiliación y generar ingresos pasivos me gusta un poco menos porque me hace más generalista inversiones en criptomonedas las mejores criptomonedas para invertir en 2021 un poquito trasnochado ese no me gusta vale pues aquí me da como veis hay cosas que me gustan otras no pero aquí voy a empezar a tirar del hilo de cosas que me se me ha podido ocurrir a mí o no y como cada tarea va con respecto a las tareas anteriores al final te va a llevar a algún lugar y sospechado muy lejos del principio en muchas ocasiones y esto está realmente bien fijaros aquí ya me está diciendo cosas más interesantes los mejores libros sobre ingresos pasivos para que debes leer y aquí fijaros que me hace una descripción me habla de libros muy famosos bueno pues ya se está alejando de mi pregunta principal y me está dando información que puede ser muy muy útil por lo que agen gpt me ha encantado lo como os digo lo lo estoy ya usando para ciertas tareas y proyectos que estoy realizando y me está gustando un montón espero que os sirva si no lo conocéis que os haya explotado la cabeza como a mí y usadlo en vuestro día a día que creo que os puede ayudar un montón recuerda suscribirte hacer me gusta que me viene genial un abrazo nos vemos el siguiente vídeo sed buenos